Diputado Presidente, únicamente para hacer alusión a lo que comentó aquí mi compañero diputado Carlos Mario Villanueva, Madrid, donde dice que mi padre fue apretado por su padre. Mi padre fue encarcelado por instrucciones de Mario Villanueva, Madrid. Pero de ninguna manera, hablo aquí con rencor, ni es un tema familiar, personal. Mi padre recuperó su libertad casi un año después, por un amparo por la vía federal, no por un indulto. Y mi padre hoy vive al día, pero con la mayor riqueza que puede tener un ser humano, que es la libertad. Y el poder caminar tranquilamente, sin deberle nada a nadie. No es un tema, de ninguna manera, de rencores. Hace muchos años que nosotros, como familia, perdonamos a que nos agraviaron. No hay virtud en amar solamente al que te ama, sino incluso amar al que te daña. Y dicen que lo que no te destruye, te fortalece. Yo debo mi participación en la vida política, desde la época estudiantil, precisamente a toda esa experiencia, a toda esa etapa de represión que se vivió en el sexenio del ingeniero Villanueva, Madrid. Eso es precisamente lo que nos dio la fortaleza, no solamente como familia, sino también para defender las causas de la gente y para después enfrentar otros sexenios con otros gobernadores, como el caso de Roberto Borges. De parte de mi padre, Salvador Ramos Bustamante, de parte de nuestra familia, de ninguna manera guardamos rencor. Yo he podido tener cierta comunicación, pero no afectar con esto, con el ingeniero Villanueva. Tengo familiares de él que son amigos míos. Y por supuesto que deseamos que recupere su libertad, pero acreditando precisamente las pruebas que aquí se han presentado. No mediante un indulto, que como ya mencioné, considero que debe ser para otras personas que están condenadas por su pobreza, por su marginación, por no haber tenido una defensa adecuada, por ser personas del sector indígena. Sé que seguramente no van a compartir la mayoría. No importa que yo sea el único voto que rechace el indulto. Porque reitero, no rechazo el derecho que tiene el ingeniero a recuperar su libertad. Deseo y espero que pronto recupere su libertad, pero demostrando su inocencia. Lo que se ve no se juzga. Si no hubiese sido un sexenio con represiones y con abusos de autoridad, en lugar de estar discutiendo aquí sobre su libertad, estaríamos discutiendo sobre poner su nombre con letras de oro en el muro de esta legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.